bienvenidos al canal de fernando javier cause espiritual hoy estamos contigo querida o querida amiga aries para el mes de junio de este 2017 bueno en el amor vas a vivir un momento de tranquilidad de entusiasmo de fortaleza de seguridad pero sobre todo es un mes que tú vas a tomar decisiones importantes algo está cociéndose en el sentido sobre todo si ya tienes pareja si todavía no estás casado sería un buen momento ya para poder formalizar algo mucho más concreto mucho más determinado y poder ir a por todos quiere decir que si ya era tu ilusión el poder mantener una unión más estable pues pide que se te case contigo pide ese amor que te quiere que ya quieres dar el que sí quiero ok si no tienes pareja se daría un momento bueno y positivo para mantener nuevas relaciones nueva estabilidad una tranquilidad incluso de poder conocer una persona que te puede dar algo diferente a lo que tú ya estabas acostumbrado aries en el momento que tú pasas esa soledad que a veces tienes momentos así como deseos de soledad de altibajos el momento que pases eso y te encuentres un poquito más tranquilo o tranquila y relajada ahí será el momento preciso para tú empezar una nueva relación una nueva unión así que ya sabes a por todas en la salud te veo con mucha vitalidad con mucho entusiasmo con mucha energía te veo como si estuvieras en un momento de ganas de comerte el mundo o sea yo no veo grandes problemas a nivel de salud simplemente a veces pues esos altibajos son los que no te dejan siempre tener ese equilibrio esa estabilidad como tú quieres intenta descansar intenta tener tu horas de descanso ya sabes que a partir de una edad es bueno dormir entre 6 y 8 horas así que date ese descanso que tú necesitas para que tengas un momento de paz sobre todo interior y que al día siguiente bueno pues te funda muchísimo mejor el día vale querido querida amiga aries en el trabajo se avecinan comienzos interesantes yo creo que va a ser un mes bonito muy propicio de mucho trabajo de mucha estabilidad de mucho equilibrio pero sobre todo de mucho esfuerzo te hablan de esforzarte un poco más yo para mí creo que algo algo tú quieres desarrollar o algo nuevo quieres hacer que te está costando mucho esfuerzo bueno sigue trabajando sabes que el esfuerzo o después del esfuerzo tendrás recompensas pero es muy importante que no bajes la guardia también es importante que tengas un poquito siempre de cuidado con quien te mueves o con quien te diriges porque a veces puede estar o alguien puede equivocarte es mejor que tú te equivoques en el caso que tenga que ser así pero ahora te sigue trabajando porque se avecina un momento de mucho esfuerzo pero que traerás o traerán consecuencias muy positivas en el día no tenemos momento de felicidad un momento pleno momento en que la estabilidad es como que empieza como a estar mejor o más de tu parte simplemente necesitas un poquito administrar más la economía arias a veces te da o por ahorrar mucho por gastarlo todo entonces intenta ahí tener un poquito más de que sea más de equilibrio que sea de intermedio quiere decir ni mucho ni poco lo justo y de esa manera tú vas a estar mucho más tranquilo o más relajada y no vas a estar siempre tan agobiado hay que no llegar a final de mes que es lo que no administra tus finanzas y verás que las cosas siempre van a ir de una manera diferente y no con tanto estrés de acuerdo vamos a ver un amuletito que te va a ayudar mucho a traer sobre todo el amor ese amor que tanto quieres tanto anhelas bueno yo te propongo que pongas una vela de color rosa los viernes acuérdate los viernes durante todo este mes para que te ayude mucho a traer tranquilidad paz interior sobre todo muchísimo amor a más lo puedes combinar con incienso de rosas de acuerdo para que las rosas también haya muchísima armonía sobre todo en la casa que de vez en cuando hay como muchos altibajos hay como un poquito de inestabilidad entonces un poquito de incienso te va a venir fenomenal y el número de la suerte para este mes vamos a ver qué número de suerte para que te ayude el 11 el 11 te va a ayudar mucho a traer suerte estabilidad y si quieres jugar los juegos de azar ya sabes siempre es el que finaliza o sea el número 11 que termine en 11 pero si te late de que en un momento determinado pues tú crees que puede ser al principio pues es la intuición de acuerdo bueno pues hasta aquí hemos llegado lo que es con tu signo de zodíaco para este mes de junio 2017 querido querida amiga aries te deseo lo mejor pero no te olvides de suscribirte si tú no lo has hecho de darle un like de compartir el vídeo con todos los demás y suscribirte lo que es de nuevo si no lo has hecho suscríbete y sígueme en mis redes sociales aquí está todo escrito en mi facebook en mi twitter y si quieres una consulta conmigo aquí están los números de teléfono te mando muchísimos abrazos infinitos que te quiero mucho y te espero aquí en el siguiente vídeo